Y nos vamos con algo que dice más o menos así de Javier Solís, tómate una copa. Siéntate a mi lado, mi reciente amiga, tómate una copa mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces, yo no te conozco, pero en este momento quiero ser tu amigo por una ocasión. Si ves en mis ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me enteró. Siéntate a mi lado, tómate una copa mientras está secando el llanto que el humo en mis ojos dejó. Saludos gente bonita de San Pedro de las Colonias, Moabuela, de parte de Emilio Voz y Sentimiento. Si ves en mis ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando. Si ves en mis ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me enteró. Siéntate a mi lado, tómate una copa mientras va secando el llanto que el humo en mis ojos dejó. ¡Sale!